La inversión es un factor sumamente importante para cada país, sin embargo pareciera que en Honduras la inversión cada vez se retira más. Según el presidente del gremio La Micro y Pequeña Empresa en el Valle de Sula, uno de los factores que obliga a la inversión a pensar dos veces que continuar en el país, son los demasiados apagones por parte de la empresa de energía eléctrica. Las empresas están yendo por eso, no hay seguridad jurídica, es un desorden nuestra administración, lastimosamente hay que decirlo. Yo no quiero que esta administración fracase porque es del pueblo, es de nosotros, pero como estamos viendo la toma de decisiones no está de acuerdo a las necesidades industriales, por un lado. Por otro lado, si la ENE nos está afectando grandemente, imagínese a uno de nosotros que nos quemen tres, cinco motores, ya nos paramos por meses, porque no tenemos el capital inmediato para superarlos o para comprar eso. Por eso aprovecho y decirles que den el permiso a las maquilas que nos vendan la maquinaria y que para ellos es obsoleta y para nosotros casi es nueva, para que nosotros podamos cambiar y tener mejores alternativas de producción, mejor calidad, entrega justo a tiempo y quedamos bien en todos los niveles colectivos. Por su parte, esta empresaria aduce que otros inversionistas le han comentado que se irán del país si no tienen respuesta por parte del tema de los peajes de donde están ubicados. Hubo una extensión territorial de 243 manzanas con una inversión inicial de 340 millones de dólares. Está en riesgo de perderse, efectivamente, porque desde la primera semana de octubre hemos mandado comunicación a raíz de una reubicación de una caseta de peajes, que estamos de acuerdo que originalmente donde estaba, allá en Santa Cruz, había generado muchos accidentes, la movieron al kilómetro 197, ahí no generaba ningún perjuicio, pero en una forma sorpresiva un fin de semana la mueven y la van a poner enfrente al acceso del parque que estamos desarrollando. Eso genera una conflictividad vial, no lo vuelve operativo y la inversión la vamos a perder. Ya, efectivamente, los inversionistas han dado plazo hasta el 30 de noviembre y si no, nos quedaremos contando que podríamos tener una inversión importante de más de 340 millones de dólares con una generación de empleo, de más de 20 mil empleos. Eso sería dramático. El país demanda de inversión, de generación de empleo, sobre todo en este momento que tenemos un ambiente de inseguridad. Mientras que este empresario aduce que ante tanto presupuesto y préstamos adquiridos o aprobados, siempre se debe pensar primero en la inversión. Yo lo que considero es que, ¿cuánto vale un helicóptero? ¿Y por qué vamos a comprar helicópteros? ¿Y por qué vamos a remodelar el centro cívico cuando las escuelas están paradas ahí? Y definitivamente son urgentes. Las carreteras, si usted va a la carretera que nos lleva a Occidente, hacia la frontera con Guatemala, le dan ganas de llorar, ¿no? Entonces todo eso perjudica a los cafetaleros, a los empresarios, a la gente que quiere moverse. Entonces, ¿por qué hacer ese tipo de gastos? Yo es lo que no comprendo, porque si no estaban en un plan y si están en el plan, nosotros lo desconocemos, porque cada día va como una sorpresa. Yo no digo que el gobierno esté robando, no digo que tengan malas intenciones. Lo que digo es que realmente nosotros, como pueblo, deberíamos decir, bueno, van a venir tantos millones para esto y para otro, y van a haber mejoras en esto. El plan dice que vamos por este camino, pero no cae así como que nos caiga como balde de agua. Por los momentos, autoridades gubernamentales no se han referido al caso de posibles pérdidas de inversión nacional. Con el Open Cámaras y Edición de William Corrales, les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV. Gracias por ver el video.